Malcom Braida es pretendido por un equipo del fútbol mexicano, el Santos Laguna, es el que viene a la carga por Malcom Braida. Lo adelanté en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter. Braida ha recibido un llamado, más precisamente su agente del Santos Laguna, para llevárselo el futbolista. Por ahora se queda en San Lorenzo de Almagro, ha sido más un sondeo que otra cosa, no llegó una oferta formal al ciclón. Recordemos que San Lorenzo tiene el 50% de Braida, ya que nunca le compró el otro 50% a Instituto de Córdoba. Y además tiene contrato hasta diciembre de 2024. Yo hablé hace algunas semanas con Matías Caruso y me confirmó que estaban en negociaciones con su representante para extender el vínculo. Así que esperemos que puedan llegar a extender el vínculo de Malcom Braida.